Abrió sus puertas la Feria Universitaria de Profesiones 2019, con una oferta aproximada de 500 opciones educativas entre licenciaturas, maestrías y doctorados. Se dio inicio a esta jornada profesional organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán. Más de 50 instituciones de educación superior públicas y privadas amplían la oferta educativa para los jóvenes que se encuentran en busca de una opción para su educación próxima. Casas de estudio tienen entre sus ofertas educativas que van desde la cobertura parcial hasta la totalidad de estudios, becas al extranjero y para posgrados. En representación del alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, estuvo presente Jorge Martín Gamboa Wong, director de Bienestar Social, quien habló de la importancia de estos espacios para el fomento de la educación. La Feria Universitaria de Profesiones 2019 es el espacio donde ustedes, como juventud ávida de información y oportunidades educativas, pueden encontrar opciones para continuar con sus estudios profesionales. Mérida se distingue precisamente por este escaparato universitario en donde a nivel sureste del país destaca por la oferta múltiple de opciones de escuelas, institutos y universidades. Por su parte, los jóvenes que visitaron en su primer día de esta feria dieron su opinión. Excelente, nos dan mucho para decidirnos más que nada en la área en que nos gustaría estar. ¿Qué han visto el día de hoy? Pues yo ya vi muchas universidades donde, pues antes de venir, me investigué las universidades donde esté nutrición y pues me fui directo a esas. En nuestro colegio nos pusieron como tarea investigar a qué eran las pláticas o qué universidades manejaban el área que queremos optar. Entonces, pues son las opciones que teníamos y pues no fuimos directo a los stands. Sí, porque conozca bien cómo se llama la universidad que quiere estudiar. Por ejemplo, yo quiero estudiar Ingeniería Mecánica y después normalmente estoy buscando. Igual estoy viendo otras carreras, por si acaso. Son muy útiles para ayudarnos a elegir la carrera que más nos conviene y que más nos gusta. Por ejemplo, hay varias escuelas que te dan diferentes opciones, si las quieres estudiar en líneas o dependiendo de los años. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.